En la clama de la escuela nuestra patria fue formada, el calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada, la gloriosa tributaria que fundara tu heroísmo. Fue el amor de la primera, de Morán y de sí mismo, pues la guerra que nos parece preparará la conciencia donde había de nacer la soñada independencia. Y es así como cantando su virtud extraña en él, junto al Padre de la Padre, la figura del Maestro que en la escuela se te honra por tus hechos sagrados, por las letras y las notas, es el día de tus cantos que al hablar de recordar tu campeón y tu heroísmo, que es la troce de alma herida, que los dos ojos uno mismo, la bandera dice patria, y al decir luz se revela, es el alma de la patria, señalándonos la escuela. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, En verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrás jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos estudiantes, maestros, familias y toda nuestra comunidad educativa pastoral que nos encontramos a través de este espacio. Qué bueno que cada uno de nosotros estamos aquí. Y qué hermosa lectura hemos escuchado en este pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús nos recuerda que Él es nuestro Padre Celestial que nos ama. Nos recuerda y nos dice, Todo el que viene a mí nunca tendrá hambre y todo el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Pero es hambre de comida, de comer? No es a esa hambre que Él se refiere en este caso. En aquel tiempo, Él hacía una comparación de cómo del cielo llovió pan, porque era la necesidad de ese momento. En el día de hoy, yo por lo menos puedo interpretar, de acuerdo a la lectura, que es Jesús vivo, resucitado en cada uno de nosotros. Y que además, que por nuestra creencia y que por nuestra fe en cristianos católicos, lo hemos tenido y se queda con nosotros a través de ese pan y de ese cáliz que se consagran en nuestra comunión en la Eucaristía. Esa necesidad que nosotros vamos a suplir con Él en nosotros y en nuestros corazones, necesidad de fe, necesidad de amor, esa necesidad de paz que cada uno de nosotros necesita. Busquemos en Jesús y todo el que esté cansado y agobiado vamos a donde Él, vamos a sus pies y nosotros saldremos reconfortados en todo lo que necesitemos. Te animo a que tú cada día más aumentes tu fe y tu creencia en que Dios todo lo puede y en que Dios sustituye y nos da su amor, su alegría, su paz a través de que nosotros confiemos cada día más en Él. Y en este mes de abril, nosotros seguimos conmemorando el mes del libro, el mes de la lectura. Si ven, mi fondo es de ese hermoso proyecto que nosotros como Centro Educativo impulsamos hacia nuestros niños y hacia la parte de la lectura. Te motivo a que tú, desde casa, también continúes incrementando tu vocabulario, incrementando tus conocimientos, leyendo, porque la lectura es cultura. La lectura nos lleva a vivir un mundo espectacular y a conocer muchas cosas, países, historias. Nos lleva a un lugar inimaginable. Conoce un poco más sobre la parte de la lectura. Conoce tus libros que tienes en tu plataforma de manera virtual y que lo puedes leer desde tu dispositivo, celular, tablet, computadora, pero que nunca se te vaya de la mente en que la lectura me fascina. Que pasen todos un feliz resto del día y un feliz resto de la semana. Que Dios les bendiga.